Que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Tuvo otra vez que suspender Jaime Ross concierto, que mal va ligando cuál será su próximo encuerto. Capaz la cometa en su canción, la de la farola, se queden los cables porque se le pega la cola. Con Apro le planta inaudió, pero el sindicato, para el acto no se lo invitó y eso no fue grato. Con un descuido va la voluntad, que no se sospeche, dijo jefe puedo asegurar que no es mala ley. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Son buenos los números de la primera quincena, del turismo para veranear, punta estuvo llena. Para la segunda se anunció, ventas son mayores, pero de paraguas y pilo, y nada de llores. Chapa que hace muy de lamentar, andaba calzado, el asunto igual para el humor tiene su costado. Debía haber sido titular, creo no le erro, anda como bala y además hizo mucho fiero. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. La vieja pajita pronto ya quedará prohibida, mi sobrino cuando se enteró se enojó enseguida. Los sorbitos mucho eléctricos han contaminado. ¿Eran los sorbitos? Preguntó, ya me había asuntado. Uruguay ganó y la selección la sigue remando. Remando. Sin embargo hay algo ahí que a mí me está preguntando. Como los relojes y otros más, articuló mucho. Estos putos vienen de Asunción, llenos el antrucho. ¡Y nos vamos! Hay que seguir, que este ensayo nos viene genial. Diversión y formación además, disfrutar la cocina. Hoy una vez más. ¡Eso! ¡Uruguay tomás! ¡Qué grande! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Hasta cambiando el rúdito! ¡Corte de pelos huesos!